Música Que hay amigos, amigas y gente curiosa de youtube Bienvenidos a Fortnite, eh, miércoles de Fortnite Diriririri, miércoles de risa, no, bueno no me acuerdo como va a ser Muy bien, eh, el día de hoy Se activó Una nueva semana Rara Que es la semana de las armas de cañón La semana pasada fue la semana de las armas de los aliens Esta semana es la de las armas de la OI Y supongo que la siguiente semana va a ser de las armas Cuerpo a cuerpo, cuchillos y aventando bolitas con granadas en las manos Bueno, eh, tenemos las misiones de la semana 10 Tenemos las misiones diarias Y yo creo que nos vamos a poner a hacer las misiones diarias Esta cosa, eh Lo que ha pasado mañana Así que Vamos a A jugar Unas cuantas partidas Ya saben, si me sale una buena partida Nada más va a ser una Si me sale una partida triste Como las que yo suelo jugar Va a ser Eh, dos O tres Eso estará por verse Pero, bueno Eh ¿Qué les digo? ¿Qué decirles? ¿Se escucha muy fuerte la música? Bueno, no sé cómo se escucha la música Espero que se escuche bien mi voz Porque como no estoy grabando esto con dos capas Entonces El audio no va con dos capas Eh Vamos a ver Ahora Eh Veamos las misiones Misiones Come una fruta y una verdura Elimina agentes de la OI Inflige daño a oponentes Mientras estás en un bote No Eso no me agrada Bueno A ver Ya vieron mi mochila Jeje Les recuerdo que Bueno Si están viendo esto Se me sigue este término mundial Les recuerdo que cuando ustedes sintonizan el mundial del Fortnite Uy 170 la chompa Muy bien Vamos Cuando ustedes sintonizan el mundial de Fortnite Si tienen su cuenta Vinculada De Twitch Recuerden Todo esto es en Twitch Si tienen su cuenta de Twitch Vinculada con la de Con la de Epic Games Les llegan regalitos Después de haber 30 minutos Como Esta mochila A veces la batalla de carga La última vez dieron Creo que un pico No me acuerdo Y bueno Vamos a donde Yo creo que nos vamos para Acá No Eh Si vamos para allá Y bueno Que más Que más Que más Vamos a ver si nos sale una buena partida Espero Fuerzas de la I Eso de comer frutas y verduras La puedo hacer acá abajo Pero creo que cae una persona ahí arriba Rayos Solo espero que no me metan al caer Porque eso sería demasiado frustrante ¿Hablamos con Jones o qué? Señor Jones Agarramos Subfusil Dos Subfusiles Quítese Señor Pues si lo saltó muy bien Pero pues si lo agarro Estaría más chido Eh Nos ponemos esto Dos minis Vamos a acomodarnos las cosas Muy bien Listo Se están pegando de aquel lado Que pocas ganas tengo de ir a pegarme con gente Más Estos Bueno vamos Buscamos de aquel lado A ver si hay alguna Arma o así para cambiar Y agarramos dieta Vámonos señorita Vamos a buscar kills Ya saben gente Cuál es el trato entre ustedes y yo Cuatro kills es un like Cinco kills es una compartida Cero kills es por favor No me lo recuerdan en el En los comentarios Pues que se siente gacho Bueno si recuerden Me lo estoy usando ¿Dónde vas papacito? Y se peló Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Baja Epa Alguien me dio un disparo ¿Verdad? No Me llevo esto Sé que siempre hay gente de este lado Nunca falta el inteligente que cae de este lado ¿Qué es eso? Ah Ah ya sé Y así que voy a hacer Vamos primero por los agentes de la OI Espero no sea tan difícil deshacerme de ellos Ajá 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 Eh Por eso Porcos Conste en mi defensa Que yo no los estaba disparando Ellos empezaron ¿Cómo me vieron? Uno abajo Si se muere Ya la armé Eh Ay Me cayó enfrente Me asusté Eh Espérense Esa kill era mía Eh Qué asco Bueno Vámonos de aquí Vamos a que nos maten acá de este lado Qué molestos Esa persona Esa persona del fondo no soy yo ¿Verdad? Bueno no soy yo Qué irritante la gente que se mete donde no le llaman O sea yo también lo hago Pero por lo menos me espero O me dejo a la vista de la persona Para Que me pueda responder No entre los arbustos Como cerdo O sea yo también lo hago Ya me caí mejor Ah Bueno regresamos a la sala gente A ver Tenemos que ser Precisos Va O sea me lo estoy contando a mí mismo Porque pues neta La estoy cerrando Muy bien Vamos a Cambiarnos la skin Vamos a hacer el power ranger verde El power ranger verde Come frutas Infringe daño mientras estás en un bot Y me estresan esas misiones Infringe daño mientras estás en esto Porque implica que tengo que irme a donde está el mar Tengo que buscar el condenado bote Y acá entre nos Eso no me gusta nada Muy bien Si no me escuchan tan animado es porque tengo calor Deja de estar molestingando Es más voy a actuar como esos cerdos O sea Voy a aplicar la de ellos De que me voy a Me voy a aventar a dispararles desde Abajo de una roca Así de Una siletina Así de Ahí le di Ahí le di Así oculto entre los arbustos Así Metiéndome por debajo del mapa Para poder hacer una kill Sin que la gente Que es eso Que feo estás Hijo Ese es un doctor strange No Bueno Vamos hasta el santuario No prometo hacer misiones Ay Este es más de chill Por cierto Ya les conté de bote Yo sé que estoy jugando por GeForce no Pero miren Les cuento Si ustedes son de latinoamérica Con ganas Si son de europa Más con ganas Porque ya si están los servidores activos Pero bueno Tuve el placer de probar bote Gracias a que le rogué Le chillé al sujeto Que se supone que es CEO De la La parte de De marketing Demonstrate Y me dieron Unas cuantas horas Para probarlo No No es porque yo soy especial Ni nada Sino porque Si ustedes van Y le dicen Oye Soy de tal país Me gustaría probar el servicio Porque si A lo mejor quiero contratarlo Bueno Total Y Fue relativamente bien Hasta eso No tengo ninguna queja El único problema Es que Bueno Como Latinoamérica Muy bien Nuestra situación Necesita una dosis De certeza Ay bueno Qué carácter Te conectaría A las altavoces Pero primero Déjame ver A hacer mi desastre ¿Dónde está? Fusil de salta Ay Muy bien Muy bien ¿A dónde la tengo Que conectar? Ajá 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 Ey Ey 85 Dejen de estar molestando No les hago nada Eh Me tengo que meter A esta cosa Para poder curarme ¿Dónde está? ¿Para dónde se me hizo cochinada? Ah Miren Ahí está Vamos a ver Dónde están Los altavoces Ok Ahí está uno No prometo nada Ay Qué bueno que esto Funciona así Muy bien Vámonos Coge Si me hace una arma buena Ay Bueno No me des nada Gracias por nada For night Miren Vamos a poner a esta mujer En altavoces Y listo Espero poder Porque Aquellos vatos Se ven como los típicos Tryhards Que sus papás No los querían Hiren Uy Abajo La conecto y me voy Ahora sí De uno de los nuestros La paradigma Así que voy a dejar constancia Con un tono de voz muy elevado De que estoy de su lado Nos ayudó durante todo el camino Juzgarla basándonos en un rumor Bueno, desastró No recuerdo mi pasado Podría haber Prefiero no pensar en qué podría haber hecho Pero ahora estoy aquí Lista para luchar Y a la hora de la verdad Creo que eso es lo que importa ¡Uy! ¡Es hora de estar juntos! Gracias De unirnos Luchar Y salvar la realidad Me llevo esto Me llevo esto Esto me llevo el sub Este mejor Y... Y... Me llevo un fusil de salto Bueno Ok Vamos a llevarnos esto Y vámonos para allá ¡Ay! ¡Qué bonito discurso! ¡Qué molesto que salgan Nada más esos Rifles feos Es demasiado incómodo A ver ¿Cuál es la siguiente misión? Ah Sí, chido Hasta el final del mundo Nipex Con suerte Podemos encontrar algo chido allá Dos kills Esta es la última partida del video ¿Va? Porque no quiero que salga tan largo No me gusta hacer los videos tan largos De hecho Me salen así porque pues Estoy sonso ¿Verdad? Y la renderización no me cuesta mucho O sea Lo dejo renderizando Y se me va el pelo Pero A ver Aquí debe de haber otro Ok Ahora ¿Qué me van a ordenar hacer? No tenemos mucho tiempo Esto es urgente El origen La extraña máquina Embalsa botín Se activa con dos llaves Y ya localizamos ambas Necesito que rompas Las instalaciones De la orden imaginada En el mapa Y las robes ahora Muy bien Vamos por la primera Ay Me emocioné Bueno Lo iban a matar Qué asco Bueno gente Eso es todo por el video de hoy Si la cena Fue el video Más gratificante Dos kills Dos mató Un NPC Es triste Y aburrido Pero Recuerden No es Jugar por jugar Ni tampoco es Solamente Matar gente Es divertirse Y Bueno Ya saben Yo soy Samu Recuerden Nos estamos viendo La semana que viene Mañana con un video de Apexito En la parte En donde estamos En arena Nada más para recordarles Que si me quieren ver Sufrir en Apex Vayan para allá Mañana O hoy O hoy Si es que están viendo esto El jueves O ayer Si están viendo Lo del viernes Bueno Vayan al video de Apex Yo soy Samu Ya saben Cuídense Nos estamos viendo En En Fortnite O mejor dicho En Artemis Adiós